Lo que hace la tecnología es crear nuevas oportunidades para hacer un trabajo que los clientes ya quieren hecho. Team O'Reilly Un problema más a la escasez de los procesadores. El precio de los procesadores. Los unicornios ya murieron. Vivimos la época de las cebras y los camellos. En serio. OnlyFans El presente de una plataforma que pensaba en el futuro y parece que se quedó en el pasado. El día del gamer. ¿Qué tiene que decir AMD sobre el negocio más potente del mundo? Esto y más en esta nueva sesión de... Metadata ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez y esta edición es la número 131 en donde están pasando varias cosas. Y pues ha sido un momento expectante en tecnología. Una semana bastante agitada por cierto, pero que aún nos depara el futuro del lanzamiento más importante del año. Posiblemente este 14 de septiembre tengamos ya al iPhone 13 entre nosotros. Solamente como presentación, no sabemos si se venderá. Parece que ha habido un cambio de estrategia de Apple, pero igual vamos a ir contando un poco estos detalles. Antes de empezar, mil disculpas por dos condiciones. O por tres. Vamos a adelantarnos ya que estoy grabando más de un minuto. Primero, pues no tengo la mejora en las voces. Estoy pasando por un proceso gripal que me ha tumbado varias veces a la cama a lo largo del fin de semana e inicios de esta. Y eso ha limitado mucho de la grabación de este podcast. Tanto en temas de entrevista, de las dos que vas a escuchar, porque hay dos entrevistas en esta edición. Y también el tema del Meta Life, que lamentablemente lo tengo pendiente. No hubo un Meta Life esta semana, porque sí, el miércoles en la noche me sentí mal y ya tuve que descansar un poco. Mil disculpas a la comunidad de News Geek a través de Telegram en t.me. con quienes nos juntamos todos los miércoles a conversar, a reírnos un rato y a responder las dudas de la comunidad también. Entre nosotros, al final de cuentas eso es lo importante. Y tres, pues estoy grabando a esta hora, 10.42 de la mañana de hoy. Hoy, 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 mira que ni la fecha sé. 26 de agosto del 2021 y hay ruido a lo largo del ambiente en el que estoy trabajando. Así que disculparás también si es que escuchas por ahí un taladro, un golpecito, de repente una mentada de madre en algún momento. Pero son cosas que ocurren. Pues, así como han ocurrido el tema del posible adelanto del iPhone 13, más que adelanto es un reajuste a la fecha tradicional que siempre se ubica entre la primera y la segunda semana de septiembre de cada año. Porque el año pasado, recordemos que el iPhone 12 salió en noviembre. Pues Apple podría también demorar un poco la llegada a tiendas. Usualmente la disponibilidad del equipo siempre está a una semana de lanzamiento oficial o dos semanas. En este caso, yo asumo que Apple se va a tirar un poquito más tarde y lo pondrá a un mes. Básicamente por la escasez de procesadores. Y hablando de la escasez de procesadores, vamos a hablar en un rato también acerca de la nueva medida que ha tomado TCMC, Taiwan Semi-Factor Conducting Manufacturing, no sé qué cosa, para el tema del incremento de los costos de la producción de obleas de 7 y 16 nanómetros, que impacta directamente en los chipsets, en las marcas y en el consumidor. Esto va a incrementar el precio de los teléfonos, lo contaré en un rato, pero spoiler alert, sí, y un montón. Vamos a hablar también con gente de AMD para escuchar un poco cuál es el rol de la marca en el Día del Gamer. Dicho sea de paso, esta semana estoy adquiriendo una laptop con procesador AMD. Sí, la estoy comprando. Después de 12 años compro una laptop. Y es una laptop con AMD, procesador Ryzen 9, serie 4 y, serie móvil 4, y con RTX 2060. Así que ya tengo un equipo un poco más actualizado y va a ser AMD. Definitivamente abandono Intel porque tengo este equipo de escritorio trabajando con Intel 3600, perdón, con Ryzen 3600. Dios mío, me estoy disparando al piso. Pero bueno, vamos a hablar con AMD acerca del Día del Gamer. Vamos a hablar también con gente de Lumen acerca de esta nueva visión de las empresas resilientes en temas de tecnología que ya no se hablan de unicornios, así como se hablaba de Uber, Airbnb y tantos otros. Pues ya no se habla de estos animales mitológicos que no sobreviven básicamente y que son difíciles de capturar. Pues ahora hablamos de empresas camello y de empresas cebra. Este concepto lo va a definir nuestro invitado en un rato. Está interesante la conversa también. Tengo a prueba dos micrófonos. De hecho, no estoy usando en este momento ese micrófono, pero vas a escuchar prueba de dos micrófonos de Maono, una marca de bajo costo que a través de Coolbox aquí en Perú me ha enviado un micrófono XLR y un micrófono USB. Ambos micros van a ser puestos a prueba en esta edición. De hecho, el episodio de la semana pasada de Metadata fue grabado con el Maono AU-PM320, si me aprendo bien el nombre. Y el Fairy Light también está en la prueba. Así que atento porque en esta sesión de Metadata hacemos eso. Vamos a hablar de OnlyFans también y toda la serie de decisiones y contradecisiones que la firma ha tenido respecto al contenido pornográfico en la plataforma. Y pues un montón de temas de tecnología adicionales en esta sesión medio entrecortada. Edición 131 de Metadata. Saca los snacks, se viene largo. Bueno, no tan largo, saca un snack nomás. Así arranca. Tenía proyectado arrancar con el tema de OnlyFans, pero creo que el tema de TSMC es mucho más importante. A través de Digitimes se ha conocido que la firma más importante de construcción de semiconductores en el mundo ha anunciado un incremento de precios para sus fajas de producción en 7 nanómetros y 16 nanómetros. ¿Qué significa esto? Pues que van a subir el precio a las constructoras, a las marcas que le piden a TSMC construir un procesador. Y el punto aquí es que este sobrecosto lo tiene que pagar alguien. Porque al final de cuentas TSMC lo que ha hecho es incrementar el costo para generar más ganancias en un año muy difícil para el tema de la venta de procesadores, sobre todo por la cantidad de escasez que existe acerca de este suministro vital para el tema tecnológico. Por este lado, pues las marcas constructoras tienen que pagar ese sobrecosto adicional que TSMC le está dando, de entre el 10 al 20 por ciento, y ese sobrecosto en algún punto tendrá que ser cubierto por el usuario final. Y ese es ahí el tema. Si un componente, así como en algún momento subió el trigo que afectó la cadena de producción de otros insumos en la economía global y que impactó en región muchísimo por el incremento del aceite, el tema del pan y otros suministros creados con ese trigo, pues ahora, cuando hablamos del incremento de los semiconductores, pues hablamos también en el incremento de los precios en todo tipo de mercados. Ojo, estos precios, de acuerdo con DigiTime, se elevarán en TSMC desde el 2022. Empresas como SMIC, Global Foundries, PSMC, también tomarán la misma decisión, de acuerdo con el reporte, e impactarán directamente en Qualcomm, AMD, Intel, Apple, NVIDIA, Google y otras tantas que le pidan a TSMC la confección de sus procesadores. En el último año, a raíz de que muchas marcas han abrazado con fuerza la arquitectura ARM para la confección de procesadores, esto ha provocado que el diseño de esto sea mucho más personalizado y que TSMC, SMIC y otras empresas diseñen fajas personalizadas de confección en una arquitectura que tiene que suplir millones de obleas en donde se construyen estos chips de transistores muy reducidos en cifras de nanómetro. Y esta litografía, al ser personalizada, requiere un nivel de producción distinto. Estos son contratos que se establecen nueve meses antes o un año antes de la venta de un producto. Ojo, así se trabaja. Lo que pasa es que mucha gente no entiende, en verdad, que este tipo de condiciones impacta más a futuro que al presente, pero ya empezó a impactar. ¿Qué ocurre? Cuando una firma, por ejemplo, Qualcomm anuncia el nuevo Snapdragon 888 Plus y dice, ok, este es el nuevo procesador. Marcas como Honor, como Motorola, como Red Magic, como Samsung, como otras tantas, dicen, yo quiero usar ese procesador en mi teléfono. Y Qualcomm empieza a jalar todas las órdenes y con esas órdenes va a TSMC y le dice, TSMC, quiero que me construyas esta cantidad de millones de procesadores. TSMC dice, ok, compadre, te las voy a dejar. El asunto está en que con la pandemia de COVID-19 la cadena de suministros ha impactado directamente para la confección de estos procesadores. No solamente por el tema de la disponibilidad de insumos, sino además por la poca disponibilidad de staff. Las fábricas tuvieron que cerrar por pandemia. Los trabajadores y operarios a turno también estuvieron escasos y recién se fueron reincorporando cuando los temas estuvieron un poco más tranquilos, cuando estaba el tema de las vacunas. Y sin embargo, ahora existe la preocupación por la tercera ola a nivel global. Este tema impacta directamente en que un procesador se construya. Y cuando un procesador se demora en construir, un teléfono no se puede armar. Porque tú no puedes armar el teléfono esperando poner el procesador y luego poner la tapa. No, hay una serie de condiciones que deben pasar por prueba. Recuerda que los teléfonos se construyen en enormes fajas de producción. Hace tres años tuve la chance de estar en Shenzhen viendo la faja de producción de Huawei. En ese momento, la segunda empresa más importante del mundo y vi la faja de producción de los P20 Pro. Y en ese caso, tú te das cuenta realmente por qué es importante tener los procesadores antes. Porque la cadena de producción es realmente una cadena de producción en donde arranca la placa vacía y se le van inyectando los componentes que están en carretes al lado en toda la faja. Ese es un proceso automatizado, monitoreado y supervisado por operarios. Y toda la cadena termina hasta la confección de la placa madre. Cuando ya está aprobada la placa madre y está integrado todos los componentes en ella, el almacenamiento, la RAM, el procesador, las cámaras, los puertos flex para la incorporación de la batería y los componentes externos, todo eso vuelven a otra faja para ensamblar el producto. O sea, estás hablando de varios equipos producidos al día. Si no existe el procesador en ese punto previo, no se avanza. O sea, no es que se pongan al final o se altere el orden. No puedes hacer eso. Al no tener procesadores, esos productos no se ensamblan. Al no ensamblar esos productos, esos productos no van a las marcas. Y la marca podría presentar el producto, pero tiene que desplazar la disponibilidad. Cuando una marca crea un producto, no es que tenga la plata para hacerlo, sino que tiene que también pedir inversión. Y son clientes estratégicos que invierten junto con la marca para la construcción de estos periféricos y dispositivos. Un dinero que retorna con las ventas. Pero estas empresas que pagan plata, de repente a su vez también piden un préstamo para poder asumir ese costo. Y ese préstamo tiene una fecha límite. Cuando la fecha límite no coincide con la fecha de venta y el retorno de la plata, pues hay un problema. Genera un déficit. Porque tú tienes que pagar esa deuda y no tienes la plata todavía porque el producto no se vende. Y cuando hablamos de una fábrica o un grupo de fábricas que no se dan el abasto para construir la cantidad de procesadores que se necesitan, pues en todo tipo de rubro. No hablamos de teléfono, hablamos de relojes, de autos, de cámaras, de consolas, de tarjetas gráficas, de servidores, de sistemas IoT, de audífonos, de juguetes, de sistemas de defensa, sistemas de banco, diseños industriales, temas de transporte, investigación científica, viajes espaciales, el agro. O sea, todo eso tiene una demanda. Si tú no satisfaces esa demanda, los proyectos no se inician. Y es ahí donde este cuello de botella se genera simplemente por la escasez de un componente minúsculo, pero que es realmente importante. Al haber menos componentes, las marcas canibalizan la poca oferta que hay y esa oferta se incrementa en precio. Para satisfacer la demanda, lo que tiene que hacer TSMC es invertir más. Por eso es que ese día o hace ediciones te hablaba de que el gobierno de Taiwán estaba invirtiendo más en la industria de los semiconductores que en la del arroz y le pidieron a los sembradores industriales de arroz en Taiwán que dejaran de regar sus plantíos. ¿Para qué? Para utilizar el agua como recurso energético en la construcción de semiconductores. Taiwán llegó a un punto en donde se puso a pensar, el gobierno dijo que no sale más a cuenta vender arroz o vender chips. Y vender chips era mucho más favorable. Por eso decidieron comprar los sembríos de arroz, pagarle a los agricultores por esta compensación y dedicarse íntegramente a la producción de semiconductores porque le iba a salir más a cuenta. O sea, así está el mundo. Y pese a eso, la producción no avanza, se limita y se limita en varios puntos. Y reitero, en ese punto, por ejemplo, una tienda tiene que esperar al proveedor, el proveedor tiene que esperar a la marca, la marca tiene que esperar a otra marca que le dé los componentes y esta marca que tiene los componentes tiene que esperar a la que hace los insumos y la que hace los insumos tiene que esperar a la que le dé la materia prima y la que tiene la materia prima tiene que esperar al inicial. Si uno falla, no se vende nada. Es por eso que es tan grave este tema. No existe un ritmo acelerado, al contrario, está bajando el ritmo de producción de semiconductores en todo el mundo y la demanda crece. Es por eso que es tan grave el tema. No se trata simplemente de esperar a que Homero empiece a hacer alcohol ilegal para mandárselo a Mou. No. Hay una demanda creciente porque la industria sigue creciendo en diferentes aspectos y de manera más personalizada porque abrazan más la arquitectura de RM. Si Qualcomm no logra satisfacer la demanda del 888+, 888+, o del futuro posible 898 que son los rumores a los que apuntan y a lo que sabremos en diciembre cuando existe el Summit de Qualcomm, pues ahí va a venir el tema. Este tipo de dispositivos se ensamblan entre 3 a 6 meses antes. O sea, pasan por todo el tema de diseño, prueba y contraprueba, diseño para mejorar la compatibilidad de ciertos componentes. Hay un trabajo de mucha línea de tiempo. Si el procesador no está, si el componente no se avanza. Es por eso que es tan dramático el asunto y eso impactará directamente en el bolsillo del usuario. Porque cuando NVIDIA no tenga un procesador para hacer tarjetas gráficas y la producción de tarjetas gráficas se detenga, NVIDIA no va a poder hacer más dinero más que con el stock existente. Y ese stock existente para poder pagar el stock que NVIDIA pronosticó, si yo pensé vender 100 y solo vendí 20, para los otros 20 que podría vender si es que puedo, si es que se construyen porque hay escasez, esos 20 tienen que pagar el precio 80 para poder yo recuperar y ganar un poco. Si yo no logro vender esos 20 a precios de 80, mi negocio va a fracasar. Es por eso que el sobrecosto se tiene que imponer. Alguien tiene que pagar por eso y el problema en esta burbuja es que el usuario va a tener que pagar. Si el usuario no va a pagar, lo que va a ocurrir es que no se van a vender productos. Al no venderse productos, las firmas van a empezar a arriesgar menos en lanzar dispositivos y los tiempos de actualización podrían bajar. ¿Que está bien? Sí y no. Por un lado, contaminamos menos porque ya no podemos producir más, pero los ciclos de renovación son indispensables sobre todo por la implementación en software y además porque un hardware viejo podría generar más vulnerabilidades debido al tiempo que pasa para que un hacker pueda meterle mano y atentar contra la estructura. O sea, ese es el tipo de vulnerabilidades. La logística mejora pero el hardware no se mueve y se le encuentran vulnerabilidades. Si no cambiamos la arquitectura pues pueden haber problemas a la larga. Es un cuello de botella muy fuerte y que se podría acentuar más el 2022 cuando entren en rigor los precios de TSMC. Imagínate un iPhone hoy que te cuesta 1.399 dólares en una configuración con el 10 o 20% de recargo por el costo del procesador. Ah, estás hablando de 150 o 200 dólares más sobre el costo del producto. Ojo, solo por el procesador. Es ahí donde viene el conflicto. Es ahí donde viene todo este tema y es ahí donde es importante entender que uno primero tiene que apagar sus notificaciones pero segundo es importante entender cómo la industria tiene que solucionar un tema tan complejo pero que además es tan necesario resolver y es ahí donde necesitamos también tener las cuentas claras. Si un procesador se vende más caro nos va a impactar a todos nosotros. Va a impactar a la industria en general pero no podemos hacer nada porque es una situación inevitable. Se te dijo. Ya llegó. Metadata Muy bien, estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y todos los años desde hace ya un tiempo venimos también siguiendo de cerca la actividad gamer y cuánto uno de cada tres seres humanos está dedicado al gaming sea en cualquiera de las plataformas sea la móvil sea la de consola sea la de PC y eso habla muy bien de cómo el mercado se ha extendido de hecho hemos ya nosotros en News Geek probado un montón de periféricos que de repente no tenían tanta temática gamer y que ahora ya pertenecen a esta división como los True Wireless Stereo de Razer Hammerhead con RGB o sea audífonos True Wireless Stereo que tienen RGB ¿por qué? porque es gaming o sea la cultura gaming se está formando de manera muy amplia y la industria ha crecido y hay movimientos importantes también en todo el ecosistema y una de las piezas claves que tiene mucho protagonismo en la guerra de los procesadores en la guerra de la manera lógica de componentes pues es AMD desde el lanzamiento de Ryzen y además de Radeon que ha venido ganando más popularidad entre los consumidores de todo tipo de gamas pues la marca ha sabido posicionarse en un mercado copado directamente por Intel y otras compañías y que ahora ya está teniendo un nicho importante pero más allá del nicho hay una mayor expectativa sobre la marca eso combinado al tema gaming y con un nombre precioso como el de Ryzen para el tema gaming pues obviamente todo se empuja todo está a favor un poco del team rojo y es por eso que vamos a hablar ahora con Giovanni Oresoli así me acordé el apellido él es gerente de ventas del área de consumo de AMD para Perú y Ecuador y vamos a hablar del día del gamer que justamente se celebra este fin de semana pero que agarra a AMD seguramente en el mejor momento de su historia ¿cómo estás Giovanni? Bienvenido a Metadata de RPP Bien Jesús gracias por la invitación la verdad que es un gusto siempre escucharte es un placer estar acá en el podcast y nada a tus órdenes para para conversar sobre sobre lo bien que dices que estamos ¿no? como empresa AMD está en una posición muy buena durante ya estos cuatro o cinco últimos años lo que pasa es que para mucha gente y es bueno es una tara que el consumidor suele tener y nadie se me ofenda nadie se me araña con lo que estoy diciendo pero casi siempre el consumidor tiene el hábito de fijar el nombre de una marca en un mercado dos máximo y casi siempre se piensa en AMD como procesador de PC y a veces no van más allá de la perspectiva de una empresa tan dinámica como esta que interviene como otras que interviene en un montón de mercados y que está en un montón de dispositivos en todo el mundo o sea estamos hablando de una marca omnipresente si seguro mira yo creo que el tema gamer que nos trae acá el día del gamer AMD desde siempre ha estado muy relacionado a ese segmento a ese consumidor no en realidad solo para productos de PC de escritorio exacto AMD ya viene sin más de cinco o siete años colocándole su tecnología a las consolas de videojuegos más famosas por tomar un segmento que también está relacionado al gamer y bueno y en los últimos tres años desde más o menos yo estoy en el área de consumo vemos que cada vez más hay plataformas PC móviles o notebooks con tecnología AMD entonces fuera del tema puntual efectivamente hay muchos dispositivos que la gente no sabe que tienen tecnología AMD por ejemplo las pantallas de Digital Cynax en sea Las Vegas o sea Nueva York están controlándose esos billboards gigantescos con tarjetas de video no es un ejemplo muchos casinos que tienen tragamonedas donde hay un tema gráfico también AMD está presente todo lo que es cloud todo lo que es servicios de servidores o data centers ahí AMD también está con su tecnología perdóname las maquinitas de Las Vegas del Belayo del Mandalay eBay tienen tecnología AMD así es así como tú estás sorprendido yo también cuando me lo contaron estas maquinitas tienen controladores y esos controladores están procesadores detrás pues haciendo esos algoritmos para que no ganes plata les estaba les estaba dando plata estos años cuando estaba yendo al CES y no lo sabía sí definitivamente que cuando a mí me contaron esto fue curioso y así así hay varias cosas por ejemplo lo último que esta empresa muy asociada al tema ecológico de temas de eficiencia energética que es Tesla ya anunció que los dos modelos nuevos de automóviles de ellos van a tener nuestros procesadores nuestros procesadores con una capacidad gráfica que lo tienen estas nuevas consolas o sea vas a tener en el carro nuevo Tesla si te lo compras y tienes la cierta suerte de comprarte en Estados Unidos un Tesla vas a tener pues un poder gráfico en esa pantalla entonces si viste esos carros tienen una pantalla muy grande vas a poder jugar juegos triple A en esas pantallas entonces es un tema que está muy fuerte AMD en varios en varios campos relacionados a la tecnología claro justo hace un poco menos de un año también conversábamos sobre el tema durante el lanzamiento de Radeon y de la serie Ryzen 5 acerca de cómo la marca ha sabido diversificarse pero que está enfrentando dos campos de batalla distintos y bueno con rivales de altura en el tema de la potencia gráfica por un lado con Radeon y por el otro lado con el tema de proceso bruto en una PC y siempre el escuchar que una marca ha sabido capitalizar un poco el crecimiento de imagen de la manera como la sociedad la consume o la aprecia y ha sido notable en esta media década en donde Ryzen ha recién aparecido Ryzen no tiene ¿cuánto? ¿qué tiene? ¿cinco o seis años? ¿más no tiene? sí Ryzen nació a mediados del dos mil diecisiete en agosto junio junio-agosto y de ahí bueno empezó a no es nada nosotros estamos en en Ryzen serie cinco mil en consumo que sería la cuarta generación claro el consumo se corrió un dígito o sea empezamos con la serie dos mil luego venimos con la serie tres mil cuatro mil y la última que es la serie cinco mil que la lanzamos en julio mejor dicho la lanzaron mundialmente en el CIES en enero ¿no? en consumo pero ya los productos en Perú han venido llegando a mediados de este año ¿no? con serie cinco mil con los procesadores hay tasa de participación de MD en Perú ¿cómo les va? sí bueno el share ha mejorado desde que yo entré en la empresa yo entré a mediados yo recuerdo que estaban en veinte por ciento la última vez que le contigo más o menos sí veinte por ciento ahora cerrado jefe cada julio nos ponen un treinta y dos por ciento en julio vaya un acumulado de treinta en lo que son notebooks eso es muy bueno ¿no? porque estamos hablando de cada diez máquinas que se venden en el retail tres son AMD ¿no? eso es muy bueno ha mejorado muchísimo sí seguro y mira yo te digo que eso es parte de esta estrategia de lanzar productos y acompañar a los partners de tener más portafolio porque cuando tú tienes más opción en la góndola ¿no? con AMD pues te da opción de adquirir un producto con esta tecnología entonces eso es lo que ha sido un poco la estrategia de conseguir cinco mil sobre todo regresando al tema gaming ¿no? creo que ahora ¿no? este año AMD en su historia tiene la mayor cantidad de productos notebook gaming en su roadmap que en todo el tiempo que está allá presente es alucinante en todas las marcas tenemos tres seis SKUs de AMD y eso hace pues que el usuario de cara a comprar tenga más opción con nosotros por supuesto ahora desde tu perspectiva y siendo el corazón de estas máquinas que potencian la experiencia gráfica ¿cuál es la marca gaming más fuerte con AMD en Perú? Asus Acer ¿cómo es ese mercado? Sí, mira el mercado gamer cuando ya solamente entramos a ver Notebooks Gamers las marcas están muy es un batallón que son de tres marcas ¿no? un mes puede ser Asus otro mes puede ser HP otro mes puede ser Lenovo como marcas como volumen total sea AMD o mi competencia pero cuando ya hablamos a nivel de 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 AMD ahorita estamos teniendo muy buen trabajo con Asus Asus ahorita ha apostado mucho producto de gama alta con AMD productos como la ARRUG G14 que es una máquina de 14 pulgadas que tiene Ryzen 9 ¿no? tarjeta de video 30-60 me parece bueno que cuesta como 14 lucas también pero igual vale la pena la inversión sí por eso te digo que lo que ha ocurrido es que también hemos entrado un segmento no de entrada gamer sino un gamer premium y eso también lo ha ocurrido con Lenovo Lenovo también hemos lanzado Legion 5 HP está con la Omen de 15 y ahora una nueva de 16 está entrando un poco a un tamaño de panel de pantalla un poquito más grande haciendo algo diferente para que el ángulo de visión del gamer sea mayor y nada o sea todos un poco en resumen tienen algo interesante tecnológicamente hablando en gaming con AMD ahora es súper interesante eso y dentro de la expectativa que se genera respecto a esta cultura gaming de la cual hablábamos donde la gente más allá del tema de jugar simplemente acondiciona un espacio en casa añade periféricos para darle mejor performance durante un juego o sea hay ingredientes alrededor de todo esto que le permiten también mantener un ritmo de consumo pero en el terreno gamer que tan que tan fuerte es la tasa de renovación en temas por ejemplo de proceso porque claro un teclado obviamente lo vas a machetear en cuanto un año y medio o dos años le podrás cambiar las teclas o tendrás que cambiar el teclado pero un procesador pues tiene otros ritmos de actualización ¿cómo va ese tema actualmente? mira yo puedo hablar por los números que tengo de GFK a nivel de cómo se ha comportado el año pasado gaming versus este año es increíble es increíble la verdad ahí tú puedes ver que la tasa de refresco por esta pandemia de nuevos productos ha sido increíble estamos hablando de casi ahorita unas 32 mil unidades de equipos gamer propiamente dichos en el mercado hasta ahorita y el año pasado veníamos trabajando unas 8 mil cajas entonces es un crecimiento muy fuerte es muy fuerte y la verdad que como se llama que eso hace que el cliente o el usuario final en esta pandemia haya visto como una oportunidad renovar una notebook que ya la tenía tal vez en el pasado un tiempo ¿no? un tiempo que ya requería porque bueno ahora hay juegos que exigen más a la computadora hay otras personas que quieren también estas computadoras para hacer diseño creación de contenido quieren streaming entonces la verdad es es increíble es increíble como como ha habido un crecimiento en general la categoría es una de las privilegiadas en esta pandemia de todas las que venden retail o que venden la tecnología aquí en Perú porque los crecimientos no han dejado de crecer año contra año pese que ya estamos en un momento donde ya estamos comparados contra la pandemia del año pasado ¿no? entonces y ya la pandemia del año pasado es decir el tiempo de venta de computadoras del año pasado fue increíble en términos de ventas contra el 2019 si no lo dudo o sea todo el mundo tuvo que moverse rápido para comprar una hubo una escasez incluso hubo una especulación en precios en algunas tiendas nada que la marca pues tuviese responsabilidad sobre ello y básicamente el punto de venta pero más allá más allá del tema voy a corregirme ahí porque justo hablé no tenía el dato el año contra año el mercado está creciendo 73% es decir enero a julio 2020 el mercado tenía 23.000 cajas gamer vendidas al final de julio y ahora a julio 2021 tiene 41.000 ahí está entonces es un segmento que crece bastante bastante ahora y además se está impulsando por un tema que es básico que es el soporte con el tiempo he notado que AMD FreeSync está mucho más disponible en el tiempo incluso compatible tanto con Nvidia como con Radeon y este tipo de detalles incluso para el tema de optimización de la RAM el tipo de placa madre o sea hay todo un conjunto de boosts de elevadores de performance que integran justamente soluciones de AMD que potencian esto y eso es un mercado paralelo que también es alimentado por la misma AMD o sea no podemos negar también el poder de este nombre que en menos de 5 años ha exponencialmente crecido su presencia no solamente en el tema de venta de procesadores sino en el soporte de periféricos que es igual o más importante seguro creo que AMD fuera de la parte del hardware las mejoras y todo lo que hablamos de lo que es Rises y Radeon ha crecido mucho como tú bien dices en software o todo lo que es esta parte de darle una experiencia o sea estos complementos que hacen que la experiencia del gamer sea otra con AMD FreeSync es un ejemplo clarísimo que nos puede ayudar definitivamente a que nuestro monitor y nuestra PC pues estén siempre comunicándose bien ¿no? y tener en este caso ningún riesgo de lag o de ruptura de comunicación y bueno y hay otras hay otras hay otras tecnologías que se habilitan como AMD Smart Shift que es una tecnología que el procesador y la tarjeta de video se potencian para el tema de la energía ¿no? para rendir y sacar adelante procesos matemáticos o aplicaciones más o tareas más cotidianas o ya cuando estés en el ambiente en el ambiente gamer per se pues ayuda a que los procesos de imágenes y de video pues también se mejoren esto es cuando tienes en tu computadora tanto Ryzen como procesador y Radeon como tarjeta de video y luego han sacado una última que la lanzaron en Computex que es el Smart Access Memory que es darle completa cabida o completo acceso a las memorias que tiene caché la tarjeta de video nuestra al procesador ¿no? y lo mismo eso te va a ayudar a tener una performance mejor cuando tú juegues es un poco lo que hablamos tecnologías que se habilitan para la mejora de la experiencia del del de hecho si tienes una Radeon puedes habilitar directamente el software de Radeon que además puedes añadir el tema de mejora en gráficos el tema de un sencillo overclocking hay algo que a mí me gusta mucho que tiene que ver con el resampling de monitores de baja resolución para darles más resolución virtualizada el upscaling sí correcto qué bestia o sea es algo que yo no he visto en otros lados y que a mí por el tema de distribución de contenido me ayuda un montón de reojo porque yo tengo un monitor 1080 que lo he escalado a 1440 claro no pierde tanto y dices ok entran más entran más cosas que mi monitor o sea esas soluciones que son necesarias para mejorar lo que ya tienes ya están en software sí correcto correcto y brutal esto que yo hablaba son tecnologías que se dan en el momento de como decía tener un computador con ambas con ambas caras de la moneda la tarjeta de video y el procesador y lo que tú hablas es el equipamiento del software que es el el adrenaline driver el adrenaline driver es un driver que te permite como tú ya dices controlar estas partes gráficas cuando tienes un monitor o cuando vas a jugar vas a poder ya presetear el tipo de digamos de tonos de contraste de qué tipo de photo frames todo eso lo puedes setear en el adrenaline y en el caso que tengas una máquina PC ensamblada con los productos que te permiten hacer overclocking AMD lanza un software que se llama Ryzen Master Utility que te permite hacer todo eso así es entonces todo eso en verdad es un paquete muy importante es gratuito y vuelvo y digo le da otro tipo de experiencia al gamer cuando utiliza AMD en su computadora que sea escritorio o notebook móvil ¿no? Bueno ya con la llegada de Ray Tracing pues obviamente la expectativa también se abre muchísimo y Radeon ya empezó a meterse en el tema de Ray Tracing ¿qué vamos a esperar este año bajo esa tecnología? porque sin duda es uno de los nombres que más ha sonado y que seguramente más demanda tiene por el tema del bug de la experiencia gráfica el tema del reflejo de la luz la nueva tecnología detrás ¿qué vamos a esperar de AMD respecto a esto este año o el próximo? Seguro que las mejoras de Radeon han venido bueno se lanzaron en Computex ¿no? ahí hay mensaje de Super Fidelity FR que es una tecnología que ayuda también a este tema de mejora de la gráfica de un videojuego en realidad la división Radeon con la nueva familia 6000 ha sido increíble lo que se puede ya llegar a tener sin ningún digamos problema de compararlo con nuestra competencia claro los foto frames que se llegan son casi a la par en varios juegos triple A que la competencia en realidad es seguir empujando esa unidad de negocio en posicionarnos con los gamers ¿no? o sea hacer a través de benchmark a través de comunicación a través de 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 podcast como este o o o o o streaming o streaming y que vean los gamers les gusta ver este tema de oye no me lo cuentes quiero verlo quiero sentirlo quiero ok muy bien entonces creo que en esto también AMD en Perú viene haciéndolo muy bien yo creo que una de las cosas que hemos hecho tanto el área de componentes como el área de consumo es montar gente preparada nuestros trainers de tecnología para que puedan hacer demos hacer pruebas de rendimiento y el cliente mismo sea en un procesador una tarjeta gráfica logre ver esas diferencias ¿no? claro eso es un poco lo que podría decir y ya para terminar si tuvieras que mencionar un combo básico para que un gamer o un pre-gamer si lo queremos poner de esa manera o un chico que está diciéndole papá mira es una computadora no importa si en verdad sea PC o laptop pero que ya esté empezando a convencer o ganar presupuesto para meterse en este mundo con lo más básico ¿qué recomendación le darías a un chico por ejemplo en función de un presupuesto un poco más limitado ¿qué setup le armarías? mira yo te digo esto es un poco que se debía de lo que yo hago en AMD que yo soy más que todo el que sé de consumo el tema de las nodules pero te puedo responder porque a mí me llegan esto es más un tema de componentes pero me gusta igual responderlo porque bueno yo tengo amigos que saben que trabajan en AMD y tienen hijos pequeños y me dicen oye y justo voy a responder tu pregunta con un caso de un amigo me dijo lo mismo tal cual entonces empezamos a hablar y yo creo que lo primero que hay que recomendarle a un pre-gamer o vamos a decir una entusiasta que empiece en esto es céntrate en el presupuesto el presupuesto es importantísimo es algo que tú vas a poder acceder a algo que no tenga límite si tienes mucho dinero o te va a tener que centrar en lo que te alcanza esa billetera primero creo que un jugador de manera inicial con un Ryzen 5 de la familia 5000 por el lado del procesador va a estar va a estar va a estar muy bien ¿no? va a estar muy bien una tarjeta nuestra Radion de la familia también 5000 no va a tener problema a nivel de otros componentes tendría que pensarlo más porque como te digo en detalle no pero si hablamos de productos pero por ejemplo hablando de lo que tú decías todo este tema de montar tu setup a ver oye necesito un monitor 4K para empezar este tema de los games no puedes entrar con un monitor Full HD que tiene una buena tasa de refresco ¿no? y que no pues te vas a ir a pagar tal vez 3000 4000 soles bajas ¿me entiendes? es una combinación de eso oye ¿qué tipo de case quieres? ¿qué tipo de ventilación quieres? porque se habla de eso ¿no? ¿qué tipo de ¿cómo se llama? de ¿cómo se llama? de iluminación quiero mi case entonces yo creería que en esa parte se podría decir que uno se tiene que centrar en el presupuesto esos dos componentes me parece que son básicos para uno gamer de entrada bueno obviamente también teclados headsets he visto que hay de todo ahorita tú mostraste o dijiste o sea es increíble la variedad igual yo creo que un headset que esté entre un presupuesto de no sé de 80 y 120 dólares estás bien bueno ahí también el mouse entonces yo creo que la sumatoria en presupuesto y ya regresando a mi amigo que me preguntó mi amigo para configurar su máquina con todo ¿no? estamos hablando de R5 la serie 5000 estamos hablando también de las Radeon me parece que se compró una RX 5600 me parece no me acuerdo gastó unos 1500 dólares para ensamblar todo con monitor con todo entonces no es mucho no es mucho y además es es agradeable claro ahora si vamos a lo que yo sé más o en detalle que puedes comprarte en el negocio de consumo con 1500 dólares bueno ahí hay muchas buenas opciones sí claro y con una experiencia no por debajo de lo que estás teniendo con tu PC de escritorio porque yo creo que lo que hemos llegado con esta serie 5000 en consumo en notebook es dar una performance en algunos códigos ¿no? como el Ryzen 9 de PC de escritorio entonces vas a tener toda la ventaja de tener una computadora armada pero que va a ser portátil que la vas a poder llevar a todos lados ¿no? y vas a tener una experiencia de videos bastante bastante buena en este caso nosotros tenemos una variedad ahorita en notebook gamer como te dije tenemos en Asus tenemos en en Lenovo tenemos en HP que productos por 1500 1600 dólares vas a estar súper contento con lo que con lo que estás comprando ¿no? bastante claro y que además son el centro de un de una mesa que también puede escalar el modelo de gestión le puedes poner dos pantallas un teclado externo dejarla como CPU exacto exacto este tema del setup yo hace menos de un mes me entero que tiene todo un rito para el gamer que la mesa que la silla que las luces que las luces como hablaba pero yo creo que hay que centrarnos en el presupuesto hay que entender qué tipo de juegos tenemos ¿no? que tenemos que estamos jugando eSports que estamos jugando juegos triple A ¿no? digamos yo creo que un jugador de inicio que está pues jugando Dota League of Legends o no sé los más famosos del shooting Fortnite Valorant Overwatch yo creo que con un Ryzen 5 puedes empezar jugando sin ningún problema y en el caso de los de los de los de los ya juegos triple A tal vez ya ver si saltas a mejores tarjetas de video ¿no? tal vez eso eso sería mi recomendación ¿no? muy bien igual vale la aclaración en este punto este podcast está siendo grabado con un procesador AMD Ryzen 5 3600 corriendo a 3,6 GHz y 16 GB de RAM con una Ryzen 5600 nada más para para certificar yo soy un usuario de Ryzen de hecho del 2017 mira casi te leí lo que te dije casi te leí sí, sí, sí tal cual el spec que has lanzado es el lo único que este amigo que tengo compró lo que en ese momento era lo ultimito ¿no? pero sí pues obviamente la explicación es yo creo ceñirse al presupuesto ceñirse al tipo de juego que estás teniendo y de ahí ver qué tan modular puedes tener la experiencia hacia arriba oye sabes que tal vez no sé no se me está escuchando bien ya te vas a comprar un tipo de headset mejor o no sé sabes que el case no me gusta es un case muy sobrio y ahí le pones las luces o le pones un tipo de refrigeración diferente ¿no? todo eso lo vas viendo en el momento en que ya tú puedes ahora eso sucede cuando estás hablando de una pc que tú la ensamblas ahora cuando te compras una máquina en el retail un notebook ya es un poco mejor pensarla ¿no? porque la escalabilidad vamos a llamarlo así no sé si esa palabra existe es un poco limitada en términos que los fabricantes te dan más que todo este cambiar las RAM ¿no? aumentar RAM pero ya otros componentes quedan tal cual de fábrica fueron sacados a la luz entonces creo que ahí ahí sí denota un poquito más de bueno qué tipo de presupuesto tengo cuánto más yo creo que voy a dedicarme a jugar en mi día ese tema del tiempo también es importante no es lo mismo jugar dos horas al día ¿no? que jugar ocho horas al día ¿no? entonces todas esas cosas creo que son más críticas cuando tú vas a un retail y optas por una PC ¿no? o una una computadora gamer ¿no? una notebook eso creo que es importante tenerlo súper claro perfecto Giovanni Oresoli gerente de ventas del área de consumo de AMD para Perú y Ecuador estuvo aquí en Metadata muchas gracias por el tiempo Giovanni no, gracias a ti Jesús Metadata uno de los temas más mencionados en la semana fue el anuncio de OnlyFans de esta plataforma de pago para contenido exclusivo que señaló en un primer momento que iba a abandonar el negocio o que no iba a permitir que se suba contenido sexualmente explícito a partir del primero de octubre OnlyFans se ha ganado una reputación bastante difícil porque para muchos es sinónimo de pornografía directamente cuando uno piensa en OnlyFans piensa en contenido para adulto y en contenido explícito y pornográfico eso lo tenemos claro el tema está que OnlyFans nace como competencia Patreon pero Patreon se ha mantenido un poco más en el lado de un lado más blanco digamos de este negocio fortalecido por los creadores de contenido y que se autogenere en base a su comunidad en este caso OnlyFans también tiene el mismo sistema de funcionamiento funciona exactamente igual pero se ha orientado más al tema por ejemplo de el contenido exclusivo para adultos son muchas las personas que a raíz de la pandemia han abierto un perfil de OnlyFans y que han decidido ofrecer imágenes suyas o compartidas a usuarios que pagan mensualmente una suscripción para tener acceso a este tipo de contenido OnlyFans dijo que tenía planeado prohibir el contenido sexualmente explícito o sea podía seguir alojando desnudos pero ya no sexualmente explícitos a partir del 1 de octubre esto afectaba directamente a gran parte de los creadores que hoy más o menos se establecen en una cifra de 150 millones de usuarios de alcance son 150 millones de personas que pagan mensualmente una suscripción a OnlyFans en cualquiera de los formatos el comunicado que ha lanzado OnlyFans en verdad habla de una suspensión de este cambio de políticas es decir le han puesto pausa a la condición respecto a que se suba contenido pornográfico aduciendo en una entrevista en Financial Times que los bancos son los responsables de esta medida lo que ha dicho Tim Stockley el CEO de OnlyFans es que han sido tratados injustamente por los bancos forzándolos a eliminar la pornografía lo que ha dicho el Financial Times el CEO de OnlyFans es que en el cambio en las políticas no teníamos opción las respuestas la respuesta corta son los bancos y ahí está un poco el tema pagamos a más de un millón de creadores más de 300 millones de dólares cada vez y aseguramos de que los fondos lleguen a ellos pero para eso necesitamos al sector bancario es una situación difícil porque al final de cuentas si los bancos no permiten que OnlyFans pueda facturar o cobrar a los usuarios no tiene de dónde obtener recursos y tendría que apelar a situaciones un poco más inestables como el mercado de criptomonedas por ejemplo que no es tan masivo o de repente por una billetera directa que podría tener problemas de seguridad o que no podría tener certificación de seguridad por parte de la banca es ahí donde vienen los problemas también por ejemplo el banco New York Mellon que es intermediario entre OnlyFans y los creadores de contenido observó este tema y rechazó cada una de las transacciones acordémonos también que Mastercard y Visa han tomado acciones similares contra empresas que se encargan de la construcción y confección de contenido para adultos Visa y Mastercard de hecho entraron en conflicto con la dueña de Pornhub y de Xvideos básicamente por el tipo de contenido porque se hablaba de que en un momento estas redes permitían el alojar imágenes de abuso sexual no consentido y es por eso que Visa y Mastercard retiraron el soporte de pago por eso es que Pornhub ahora no permite que se exhiban cuentas amateur sino que todas las cuentas tienen que ser verificadas por la firma para establecer las condiciones contractuales de seguridad sobre el tipo de contenido que se sube OnlyFans está pasando por lo mismo y es ahí donde por ejemplo JP Morgan Chase y Metro Bank de Reino Unido parecen estar siendo señalados por el CEO de OnlyFans como los generadores de este conflicto que busca básicamente desestabilizar a OnlyFans como plataforma así que ahí tenemos un antagónico presentado por el CEO de OnlyFans que tienen que ser los bancos pero es un negocio raro al final de cuentas nos muestra un poco que la gran apuesta de OnlyFans es la porno o sea en este tiempo de pandemia OnlyFans no tuvo ningún intento por desviarse de ese negocio al contrario lo alentó lo mantuvo y de hecho aseguró mucha plata con eso porque si tú le pagas 300 millones a los creadores de contenido estás hablando más o menos de que una comisión va entre los 20 y 30% significa que OnlyFans le debería estar pagando o debería estar recibiendo 30 veces perdón el 30% más de ese ingreso que es el que se queda usualmente no conozco las condiciones de OnlyFans pero en el caso por ejemplo de YouTube tú monetizas el 70% y YouTube se queda con el 30% si aplicamos la misma regla de OnlyFans tú te quedas con el 70% y OnlyFans se queda con el 30% si OnlyFans se queda con el 30% y dice que le paga 300 millones de dólares a los creadores de contenido significa que OnlyFans se está quedando con más o menos entre 80 y 100 millones de dólares por publicidad o por ingresos de los creadores de contenido o sea sigue siendo un negocio rentable la porno para ellos pero no han intentado en ningún momento desvincularse o redirigir campañas de repente un poco más informativas acerca del tipo de contenido que se pueden alojar es más hay páginas que están clonando el modelo de OnlyFans engañando a iba a decir una palabra grotesca pero voy a ponerlo en el sentido más práctico seduciendo onanistas para que puedan también abrir cuentas tipo OnlyFans en hosts inseguros y que simplemente sean lugares de estafa en donde les roban el usuario y contraseña y pues son básicamente afectados en su cuenta de banco o se les quita la membresía o sea así funciona es un tema complejo igual el de OnlyFans pero la culpa también es de OnlyFans que no han sabido redirigir las condiciones del servicio y han permitido que el porno crezca internet como dicen muchos del 30% de internet es porno no sé si es cercano o no la regla 34 es muy fuerte siempre pero al final Patreon también está siendo invadido un poco por eso pero Patreon ha aprendido a manejar su imagen OnlyFans no pero OnlyFans le quiere echar la culpa a los bancos cuando en verdad un mejor manejo de administración y cuentas claras sobre todo porque podrían añadir un OnlyFans OnlyFanks no sé con E3X al final alguna división que los redirija e implementar una plataforma más limpia JustFans OnlyFans no sé algo splitear separar podría llevarlos a un mayor beneficio pero yo no soy el CEO de OnlyFans ni tampoco tengo cuenta en OnlyFans ni tampoco soy suscriptor de OnlyFans no me quieren regalar una cuenta como sabes en la medida de lo posible en Metadata hacemos pruebas de equipos también que tienen que ver con audio directamente micrófonos y headsets que cuenten con la posibilidad de registrar audio y en este caso Coolbox y de hecho Mahono primero y luego Coolbox se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de revisar dos micrófonos de la firma Mahono y el primero es un AUPM320 que es un micrófono de tipo cardioide con entrada de XLR no es USB y que tiene solamente este patrón polar con una impedancia de 200 ohmios y también con una reducción de ruido de 76 decibeles igual funciona con Phantom Power y pues está dentro de lo esperado y además para ir buscándolo aquí debajo me mandaron junto con este XLR un multifuncional Fairy Light de Mahono también cardioide con entrada USB-C y con ingreso para mini jack de tal manera de que puedas enchufar audífonos allí puedas registrar la salida en tiempo real y la mezcla de la PC un stand que también tiene una base circular que es desenroscable para que puedas añadir el micrófono y el brazo que lo sujeta a un brazo más grande y también ponerlo para streaming o colgarlo o ponerlo en un parante lo que necesites y es compatible con Windows y Mac voy a probar ambos micrófonos en este momento estoy registrando el audio de el Scarlett Studio que vengo usando desde enero que es el sonido tradicional de Metadata y todo esto está siendo registrado directamente a mi Focusrite Scarlett Solo así que ahora voy a cambiar el micro y voy a poner el Mahono AM perdón AUPM que nombrecitos AUPM 320 y a escuchar las diferencias entre uno y otro de hecho voy a registrar voy a leer un texto para que tengas una referencia y así podamos también percibir lo mismo estoy evitando también reducir el ruido alrededor para que también notes hasta qué punto los micrófonos son capaces de limitar el ingreso de ruido alterno con el patrón cardioide Tudum el tradicional sonido de Netflix al iniciar la app ha sido escogido como nombre para el evento global para fanáticos que la firma llevará a cabo este 25 de septiembre y contará con la presencia de creadores y personajes importantes de las más de 70 producciones originales de la plataforma de contenido bajo demanda ok ese es el texto ahora voy a cambiar de micro y a ver qué tal muy bien este es el maono AUPM 320 sin protección usualmente coloco un filtro antipop delante del micrófono para evitar que haya golpes y en este caso estoy grabándolo sin ese filtro lo he venido usando por lo menos un par de semanas ya y noto que el sonido es ligeramente encapsulado referente a el sonido del Scarlett Studio que habitualmente uso como que tiene ciertos límites entre las frecuencias graves y agudas como que no extiende mucho el rango de recepción sonora sin embargo al presión en que se vende 150 soles en el mercado local y 59 dólares creo en Amazon o sea está mucho más barato aquí pues no anda mal para el precio un condensador cardioide compatible con Phantom Power a 150 soles no me parece un equipo caro ni un equipo que deberías dejar pasar si es que estás interesado en el tema XLR el texto de control Tudum el tradicional sonido de Netflix al iniciar la app ha sido escogido como nombre para el evento global para fanáticos que la firma llevará a cabo este 25 de septiembre y contará con la presencia de creadores y personajes importantes de las más de 70 producciones originales de la plataforma de contenido bajo demanda ahora voy a ponerle el filtro antipop y a escuchar cuál es la diferencia aquí en este truco porque si el editor de Metadata va a añadir pocos efectos en el tema de compresión por ejemplo en el tema de ecualización para que notes el color real del micrófono y de esa manera no se distorsione tanto la percepción de este producto ni del otro muy bien y ahora es el mismo Mahono AU-PM320 conectado también a la Focusrite pero ahora con el filtro antipop y seguramente vamos a notar menos golpes en el uso me he dado cuenta que el micrófono absorbe mucho los golpes del brazo por ejemplo jala mucho de ese ruido lateral incluso el del cable o sea parece que es bastante sensible al manoseo y es algo que evidentemente en el rango de precios uno podría esperar hay micrófonos que aíslan un poco mejor este tema y reducen la fricción entre el tocarlo con la mano y el sonido que esa mano reproduce al momento de tocar el micrófono y pues eso es útil en verdad cuando uno manipula mucho los micrófonos pero en este caso igual notamos un poco este encapsulamiento raro no es malo no suena mal obviamente con ajustes ecualización y compresión va a sonar bien porque es XLR sin embargo tiene un color un poco más opaco respecto al micrófono Scarlett Studio que vengo usando hoy hace tiempo que también cuenta con un solo patrón polar que es cardioide pero igual si vas a usar por ejemplo vas a hacer podcast o voiceover en un ambiente cerrado pues este micrófono yo creo que podría ser una muy buena opción y como te digo 150 soles el equipo viene en verdad con un pedestal o un adaptador para pedestal y también con un cable XLR dentro de la caja así que pocos tienes que conseguir para echarlo a andar puede ser una interfaz o una consola pero ya está así que esta es un poco la referencia del Mahono ahora voy a enchufar el USB-C del Fairy Light para escucharlo también al pobre y muy bien ya estamos entonces con el Mahono Fairy en la versión Light por eso es lo que dice la caja el sistema de hecho Windows lo reconoce como Mahono Fairy pero bueno es un micrófono USB plug and play con Windows y Mac y asumo que por ser USB-C también debe tener una conexión simple con Android incluye un pedestal que como te mencionaba se desenrosca para poder adaptarlo a brazos un puerto para audífonos y un único patrón que es el patrón cardioide ¿por qué lo remarco? porque a diferencia de por ejemplo el HyperX Quadcast o los modelos Yeti que tienen entre 2 a 4 patrones polares que incluyen omnidireccional por ejemplo en este caso no y de hecho la huella de este equipo es tan pequeña que a lo mucho sobrepasa el tamaño de un teléfono de 6,8 pulgadas o sea es realmente chiquito y encima es ligeramente más plegable pero en verdad no se reduce es bastante chiquito como para poner en la mochila y largarte igual al momento de revisar las condiciones tenemos una diadema de 14 milímetros que es el condensador cardioide tenemos también respuestas a frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz el rate del sampling que maneja está entre 44,1 kHz a 48 kHz con profundidad de 16 bits así que si vas a pensar en 24 pues en este caso no solo llegamos a 16 y también el noise ratio o signal noise ratio es de 70 decibeles y en verdad dentro de lo que uno podría esperar si bien suena como uno podría esperar de un micrófono en el rango de los 70 dólares 80 dólares hay varios detallitos para empezar tengo un hardware bastante austero al frente que son dos perillas la primera es un control de volumen del micrófono o sea control de ganancia directamente y en la parte de abajo el control de los audífonos en este momento lo estoy usando sin protección así que seguramente varias de las P deben estar sonando con un poco más de intensidad el hardware es muy ruidoso no es tan sutil y hace mucho ruido al momento de mover las perillas mi recomendación ahí sería que si vas a grabar algo no toques las perillas ajusta todo antes y graba porque incluso el mute suena muy fuerte y no ayuda si es que por ejemplo para un streaming esto es brutal o sea es letal me refiero porque realmente es muy estridente suena muy fuerte el apagado y por otro lado la perilla de audífonos por ejemplo es un poco más silente pero la ganancia sí es más sensible en la manipulación igual el sonido es medio encapsulado lo que uno podría esperar de un micrófono reitero de estas características y con una diadema algo más pequeña que otras para el momento de la captura del audio pero vamos al texto de control To Doom el tradicional sonido de Netflix al iniciar la app ha sido escogido como nombre para el evento global para fanáticos que la firma llevará a cabo este 25 de septiembre y contará con la presencia de creadores y personajes importantes de las más de 70 producciones originales de la plataforma de contenido bajo demanda es digamos que ligeramente saturada la entrada de audio en este micrófono ya tú juzgarás al momento de escucharlo pero esta es la prueba con el Mahono Fairy Light precio mercado local por cierto 279 soles pero es USB plug and play eso si te digo yo lo estoy colocando encima de una caja para poder hablar para poder hablar directamente y no doblarme porque el micrófono es bastante pequeño estás hablando de una altura como te decía de un teléfono de 6,8 pulgadas más o menos y pues ahí te vas a dar cuenta que el equipo realmente tiene unas dimensiones muy austeras pero bueno este es el potencial que tiene referente a micrófonos como el Snowball por ejemplo que están más o menos en ese rango o el Yeti Nano que está 150 soles más pues la ventaja única sería que este tiene USB-C mientras el otro tiene micro USB sin embargo si hay una evidente diferencia de calidad respecto a como el micrófono trabaja y como recibe las frecuencias así que ahora volvemos al Scarlett muy bien ya de vuelta al Scarlett Studio con el antipop y si revisé el audio que acabo de grabar y si suena como que un poco metálico el micrófono o sea hay frecuencias naturales graves que habitualmente los micrófonos son capaces de registrar cuando uno hace este tipo de locuciones incluso la onda es un poco más tosca en términos gráficos cuando uno ve la grabación pero eso no quita que no sea una propuesta interesante por el precio es decir si bien no es un micrófono que sea la primera recomendación para alguien que está buscando un micrófono XLR USB-C pues es un equipo con el que se puede trabajar habitualmente en el tema USB-C o micrófonos USB limita obviamente el multiuso es decir que solamente lo puedes usar en una aplicación porque con otra aplicación no jala hay un problema de boost que el equipo no soporta el XLR no tiene eso y permite utilizar yo uso mi micrófono en tres plataformas distintas y no tengo ningún problema y en los tres funciona sin jadear el tema está en que en este caso al ser un hardware muy ruidoso seguramente podría generar problemas en streaming o en eventos en vivo pero por ejemplo para clases para un docente que quiere mejorar su calidad de audio para alguien que de repente requiere mejorar justamente la manera en que los demás lo escuchan en una teleconferencia o una videollamada yo creo que es una buena inversión y está un poco más por debajo de la propuesta que sobrepasa los 350 soles estamos hablando de casi 100 soles de distancia y en el caso del Maono AU PM320 creo que podrías tener ese micrófono en tu arsenal como micrófono complementario por una entrevista o algo no me parece un micrófono descartable pero no sería el primero que use de hecho el Scarlett de estudio que estoy usando tampoco es mi primera opción pero es la que mejor suena de las dos así que es un tema relativo pero reitero creo que en ambos hay margen para el trabajo y la mejor en postproducción pero en temas de streaming el hardware del 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 podría generarte un problema y si ya tienes un micrófono xlr con un sistema de interfaz por ejemplo no deberías retroceder al Maono sin embargo si quieres conseguir un segundo micrófono que no suene tan distinto a los demás o que mantenga un sonido dentro del promedio y que pueda ser pulido después 150 soles para un micrófono condensador cardioide xlr compatible con phantom power no me parece un mal precio en absoluto ambos equipos fueron cedidos por coolbox y coordinados con Maono internacional para la entrega así que ya tienes una referencia clara de como los micrófonos Maono suenan y lo escuchaste aquí en metadata y mira que estado refriado esta semana el presidente Joe Biden llamó de urgencia a los líderes tecnológicos del mundo en Estados Unidos digamos y se citó con Tim Cook de Apple con Sundar Pichai de Google con Satya Nadella de Microsoft se citó también con ay no me acuerdo el apellido Arvind Arvind Krishna de de IBM con un montón de gente con JP Morgan con con varias empresas tecnológicas para un fin común que es justamente reducir el impacto de la cibercriminalidad en el mundo tecnológico y defender las instituciones que son clave en la estructura económica de los Estados Unidos en el último año se han presenciado diversos ataques de hecho Revell ha sido una de las marcas más fuertes en el tema de adjudicarse atentados tecnológicos contra entidades a nivel software y hardware y Revell simplemente desapareció borraron la cuenta eliminaron todo vestigio de internet y pues ahora el tema está en que este tipo de actividades delictivas digitales se vienen incrementando en temas de ciber extorsión por ejemplo como el ransomware este nivel de secuestro de información que obliga a las marcas hace poco se volvió a viral un video de una cárcel en Irán que fue hackeada en dos minutos en donde los atacantes tomaron control del monitoreo de seguridad no abrieron las puertas ni nada pero por lo menos tuvieron acceso al monitoreo y empezaron a dejar mensajes políticos en pantalla así que el presidente Joe Biden está muy preocupado con este tema lo que han dicho por ejemplo esta reunión establecida en The White House ha establecido que las grandes empresas tecnológicas tienen que ver por ejemplo detalles de inversión para poder tratar de implementar mejores condiciones de defensa Microsoft por ejemplo que ha dicho van a inyectar 20 mil millones de dólares durante estos 5 años próximos para acelerar los esfuerzos para integrar la seguridad por defecto la idea es que también ellos puedan capacitar a la nueva generación de ciberdefensores o ciberagentes en franca contra a los ciberataques de hecho este programa empezará con las instituciones estadounidenses locales y nacionales y buscará también proteger todo el tema de los mecanismos tecnológicos dentro del aparato estatal de los Estados Unidos Amazon prometió abrir al público la formación sobre seguridad que creó para la capacitación de sus empleados y Google va a invertir también en el mismo colapso de 5 años 10.000 millones de dólares para ayudar a asegurar las cadenas de aprovisionamiento informático y también me echarle más ojo al tema open source porque al final el tema open source puede ser muy productivo para el mundo pero también es blanco fácil para la manipulación de ciberdelincuentes de hecho la reunión se estableció básicamente para identificar las fallas que producen este tipo de atentados porque lo que hacen los delincuentes informáticos es aprovechar estas fallas para penetrar los sistemas hacen pruebas sobre los programas van golpeándolos directamente hay ataques como los de DDoS que son los más tradicionales pero ahora han evolucionado al punto de no saturar el ancho de banda sino saturar las órdenes a servidor directamente o sea ya estamos hablando de atentados contra hardware y de acuerdo a lo que dijo el presidente Biden según las estimaciones y los cálculos del gobierno alrededor de medio millón de puestos no están cubiertos en ciberseguridad hay 500 mil profesionales en déficit respecto al tema de ciberseguridad en los Estados Unidos es brutal durante la parte final del año pasado Estados Unidos sufrió un ciberataque que golpeó a Microsoft y otras compañías SolarWinds y además durante el último año se han registrado también atentados contra empresas de cerveza de insumos de carne oleoductos empresas eléctricas el problema que hubo de gasolina en los Estados Unidos también fue parte un poco del atentado contra los oleoductos en este país o sea hay un montón de acciones que se vienen perpetrando y que ha impactado hasta en 16 infraestructuras clave dentro de la energía la defensa la producción y todas las áreas de los Estados Unidos de hecho hay analistas que piden sanciones contra Rusia y China de pasadita para evitar que las operaciones que provienen de estos países puedan permanecer impunes ya habló Biden con Putin para decir de que los ataques nacionales deben estar de lado y que no puede haber tolerancia de ningún tipo sobre este tipo de ataques entre naciones y que hay que tener mucho cuidado ya es el nuevo campo de batalla pues no lo que pasa es que ahí también viene el tema de cómo el ransomware viene ejerciéndose como método más radical y eficiente para la obtención de dinero rápido es ahí donde está el negocio de los hackers también esta sesión como te mencionaba contó con la presencia además de Sundar Pichai de Tim Cook de Satya Nadella del nuevo seguido de Amazon Andy Yassi también estuvo gente de JP Morgan Chase Bank of America y otras entidades financieras y además de proveedores de agua gas electricidad y otras empresas también es importante en verdad que este tema se evalúe y que sobre todo se replique a nivel región porque Latinoamérica sigue padeciendo todavía problemas muchos problemas respecto a desfase tecnológico que nos permita estar mejor implementados para defensa es ahí donde vienen los problemas y si no implementamos una mejor defensa pues obviamente vamos a tener muchos problemas sobre todo para el crecimiento a futuro de lo que queremos construir como bloque continental siempre vemos que países del primer mundo yo sé que está mal uso del primer mundo pero quiero dejar esta imagen mental bastante concreta que los países desarrollados pues tienen una serie de beneficios asociados a la tecnología a mano el tema de pago sin contacto el tema de las billeteras virtuales el tema de la gestión a nivel web para todo tipo de procesos la observación de los procesos estatales a través de blockchain y tecnología la administración de los recursos y que todo el mundo pueda tener acceso a ello si nosotros no implementamos una mejor barrera de temas de seguridad en la región los esfuerzos por hacerlo se van a devaluar básicamente porque la gente tiene una alta expectativa sobre lo que se necesita en temas de seguridad la gente no saca cuentas de banco porque sabe que los van a hackear o porque cree que los van a hackear o porque creen que es fácil hacerlo porque siempre escucha casos de estafas por internet por los informáticos por transferencias que no han sido aprobadas y porque el estado es corrupto todo eso desestima cada esfuerzo de avance tecnológico si no hacemos el asunto claro si no establecemos una condición férrea en ese punto pues vamos a seguir sometidos al tema del dinero lavado de la poca luz sobre la plata de la corrupción o del narco o del terrorista o de quien sea y eso afecta directamente la manera en que el estado recauda dinero y lo administra en beneficio de todos nosotros o sea si no echamos luz la sombra gobierna y en la tecnología hay mucha luz y pese a eso hay mucha sombra creciente en tecnología los ciberataques se están multiplicando y es más fácil atacar Latinoamérica sin duda con la enorme cantidad de recursos que hay así que hay que estar expectantes para ver cómo nuestros gobiernos trasladan este tipo de de recomendaciones de tomas de conciencia porque no podemos seguir a la saga sobre todo en una situación tan vulnerable en la que estamos no podemos Metadata Muy bien estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y pese al clima y el impacto de mi gripe hay que seguir con el programa y pese al impacto de la pandemia en el mundo las empresas han ido innovando algunas tildadas como unicornio en su momento en Silicon Valley y en otros hubs tecnológicos a nivel global comenzaron a sufrir muchísimo porque no lograron adaptarse a la nueva normalidad y tuvieron que tomar decisiones muy drásticas algunas catalogadas justamente como unicornio en su momento caso de Airbnb Uber y otras tantas pues tuvieron que tomar decisiones difíciles para mantenerse a flote en una condición que era impredecible por lo menos no estaba tan configurada como más o menos la tenemos ahora pese a que no la tenemos clara todavía sin embargo el espectro de empresas que han ido surgiendo también en función de nuevas necesidades ha permitido también que las startups hoy sean un poco el estandarte del progreso no solamente en la región sino en el mundo básicamente en la región y de hecho con cifras de Perú casi el 99% de empresas es micro y pequeña empresa son iniciativas de la gente a raíz de que perdieron el trabajo de que reciben una inyección monetaria y emprendieron un proyecto y estas empresas se encargan de darle empleabilidad al 85% de la tasa laboral en el país no sé si es un formato o es una cifra proyectada a nivel regional o que se puede extrapolar a nivel región pero entendemos también que la región ha sufrido un impacto importante y ha como que transformado un poco su visión hacia futuro y cómo se constituyen las empresas para hablar de este tema está conmigo Pablo Ñañez él es vicepresidente producto de datos de Lumen Latinoamérica de hecho Lumen está llevando a cabo esta semana llevó a cabo el Virtual Experience para hablar justamente del progreso humano y las tecnologías asombrosas así que vamos a conversar ¿cómo estás Pablo? bienvenido a Metadata de RPP ¿qué tal Jesús? muchas gracias muy bien por acá bueno buen día a tu audiencia y bueno espero te mejores de esa gripe digamos que estás aquejando es un tema que yo creo que representa un poco la adversidad con la que se encuentra una empresa que inicia operaciones en medio de una pandemia como la que hemos estado viviendo pero obviamente salvando enormes distancias yo tengo trabajo seguro igual y hay gente que en este lapso pues se ha encontrado con vicisitudes impedimentos cuadros adversos y sin embargo ha sabido ser resiliente y ha empezado a emprender proyectos y cuéntame un poco desde Lumen que de hecho gestiona una enorme cantidad de datos acerca de de cómo las empresas se mueven ¿cómo han tenido cuál ha sido el panorama concreto de la región durante este proceso de pandemia? bueno muy buen punto digamos inclusive yendo a lo que comentabas en la introducción creo que sin duda todas todas estas personas digamos que de alguna manera están llevando adelante un emprendimiento son clave digamos para el crecimiento de de nuestros países y de la economía de nuestros países y para digamos más allá digamos de que encuentren una vuelta digamos como salida de la situación que se haya planteado sin duda tener cada vez más emprendimientos no deja de ser una muy buena noticia nosotros desde Lumen digamos venimos trabajando con muchas de estas compañías proveyéndoles digamos desde digamos normalmente empresas por ahí con tamaño mediano a eventualmente más grandes proveyéndoles una plataforma de servicios tecnológicos que les permite buscar digamos digitalizar muchos de los procesos y también digamos conectarse con sus potenciales clientes a través de la distribución de contenido del acceso a internet conectar sus operaciones a través de los servicios de conectividad y bueno por supuesto procesar digamos todo lo que sean las transacciones y las aplicaciones que eventualmente estas compañías utilizan para llevar adelante su operación creo que es muy interesante digamos como el mundo está empezando a destacar no solamente estos unicornios que vos comentabas al principio que tuvieron estas dificultades en la pandemia sino otro tipo de compañías y también les han puesto nombres de animales digamos pero animales reales menos míticos digamos claro no este ser mitológico del unicornio que es difícil de encontrar y bueno y en ese sentido tenemos tenemos nuevas categorías de compañías uno son los camellos que bueno justamente el camello tiene esa capacidad de adaptarse y sobrevivir a la sequía a la falta de alimento que el paralelo a una compañía sería por ejemplo la falta de financiamiento o algo que muchas veces se da en la región digamos la falta del acceso a un financiamiento como eventualmente tienen compañías no sé en mercados desarrollados entonces bueno sin duda estas compañías estos startups o emprendimientos que se los cataloga como camellos son compañías que no solamente buscan un crecimiento acelerado sino que buscan ser rentables desde el comienzo y eso les permite digamos esa generación de digamos de rentabilidad de ingresos les permite digamos transitar situaciones como la que estamos viviendo ahora o cualquier otra escasez digamos en cualquier otro ámbito de una mejor manera y no tener que tomar medidas drásticas claro dentro del concepto de camello frente a unicornio que ya habíamos mencionado pues que es una imagen un poco más poética respecto a lo inalcanzable digamos que idealizado en este caso el aterrizar el concepto algo mucho más específico algo mucho más palpable cuando cuando pusieron este concepto como notabas un poco el perfil de las empresas en este proceso realmente en latinoamérica hay muchos camellos o todavía está esa fascinación por el unicornio como como ideal no ya vemos ya yo creo que ya estamos viendo varios ejemplos de camellos inclusive en diferentes sectores no sé en sectores financieros en sectores digamos de servicios de salud de agricultura y bueno yo creo que lo destacable justamente de estas compañías digamos a diferencia de algunos unicornios que por ahí como decía antes se enfocan solamente en el crecimiento y por ahí son compañías que no son rentables desde un comienzo ¿no? sino que buscan esa rentabilidad después de estar en esa categoría de unicornio de valer los mil millones de dólares o más sino que estas compañías por ahí no están tan enfocadas en llegar a ese umbral de los mil millones sino desde un comienzo como decía antes generar ese flujo de caja ese flujo de ingresos neto que les permita digamos tener un crecimiento más saludable desde el punto de vista financiero y no depender digamos de de capitales de riesgo que estén inyectando dinero en forma permanente ¿no? y como decía tenemos ejemplos no sé hay un ejemplo en Brasil de una compañía que se llama BX Blue que provee servicios financieros o sea básicamente lo que hace esta compañía es comparar los servicios de diversos bancos y facilitar el acceso al crédito o sea que también tienen una connotación digamos de inclusión digamos que también es muy interesante ¿no? Sí de hecho es como que rediseñar la perspectiva que tenemos acerca de las empresas y bueno estabas chequeando también que además de los caminos están las cebras definenos un poquito ese este nuevo formato ahora ¿a qué llamamos una empresa tipo cebra? bueno muy buen punto digamos justamente es el otro tipo de emprendimientos digamos que se le ha también puesto un nombre a un animal nuevamente también un animal que existe ¿no? y con una realidad absolutamente adversa por cierto tal cual y bueno la cebra tiene esa característica de tener los dos colores el blanco y el negro y no tener que elegir entre uno y otro ¿no? y digamos acá el paralelo con las compañías es digamos los emprendimientos que se están digamos identificando con este animal son emprendimientos que no solamente buscan digamos tener un crecimiento en las ventas en los márgenes en la rentabilidad etcétera sino además tener un aporte al medio ambiente a la comunidad digamos donde operan y yo creo que esto también es algo muy muy interesante porque bueno no solamente digamos proveen un servicio que como decía antes ayuda a mejorar el medio ambiente a no sé por ejemplo reducir la contaminación o hay un ejemplo por ejemplo en Chile concreto digamos de este tipo de compañías de una compañía que busca desarrollar alimentos más saludables ¿sí? a través de proteínas que ayudan a la conservación de ese alimento sin tener que usar productos químicos o eventualmente productos que por ahí pueden ser cuestionados ¿no? entonces creo que es muy interesante justamente en esta adversidad como comentabas recién poder identificar estas compañías estos estos emprendimientos que por un lado buscan un crecimiento sustentable en el tiempo y no tener que depender de un financiamiento y en el caso de las cebras no tener que sacrificar no sé el medio ambiente o la salud o la comunidad para tener un crecimiento y tener que elegir entre una cosa y otra sino poder trabajar en ambos al mismo tiempo o sea tener un negocio saludable financieramente pero también saludable desde el punto de vista del entorno donde operan claro esto es un más o menos un cambio de paradigma respecto a a lo que hemos visto en la década pasada justamente sobre los unicornios usualmente una empresa unicornio claro tenía un modelo bastante bien estructurado de negocio en un lugar del mundo luego venía esta famosa técnica de la tropicalización de los modelos en donde pues empresas como Uber y otras tantas Airbnb comenzaron a adaptarse a las distintas realidades y en un momento tan transversal como una declaratoria de pandemia y una cuarentena provocó que estos negocios al final que se mostraban sumamente sólidos no lo fuesen ante cambios tan adversos y pasaran pasaran situaciones muy complicadas a nivel financiero pérdida de staff retraso en entregas en un momento no se podían sostener porque dependían demasiado de la movilidad es decir que si tenemos que rescatar una moraleja en este tiempo tendría que ser uno no te acostumbres a un modelo de negocio durante mucho tiempo porque puede cambiar es una moraleja que tiene toda la vida pero creo que la pandemia la ha reforzado de una manera mucho más drástica y que ha marcado el rumbo de las empresas sí sí sin duda yo creo que este año y medio largo digamos que llevamos en esta situación ha acelerado digamos muchas de las tendencias que nosotros ya habíamos identificado desde hace tiempo ¿no? inclusive no sé temas como no sé poder hacer esta entrevista por internet en lugar de hacerla por teléfono trabajar de la casa digamos creo que muchas cosas que nosotros de alguna manera ya veíamos como tendencia se han digamos consolidado ya digamos son parte de nuestro día a día de una manera abrupta ¿no? y creo que esta capacidad digamos que tenemos que tener nosotros como personas de adaptarnos digamos a estos cambios también lo tienen que tener las compañías sin duda o sea una compañía que no tiene digamos flexibilidad y que no tiene esa capacidad de adaptación puede digamos tener momentos complicados y ahí es donde nosotros también desde Lumen digamos acompañamos ese momento digamos proveyendo servicios que son flexibles y que tienen esa capacidad de acompañar a nuestros clientes en estos cambios ¿no? y adaptarse a demandas muy diferentes ayer justamente comentaba en el foro que estamos teniendo en Lumen sobre tecnología en estos días y no sé ponía un ejemplo por ejemplo de cómo ha cambiado también el consumo de entretenimiento no sé todas las plataformas que hay de video on demand y de juegos ¿no? y comentaba comentaba el caso de este de de una plataforma de juegos donde recientemente digamos se han estado haciendo shows en vivo o recitales o o festivales de cine y por ejemplo en este caso era era el show de un rapero que logró juntar en la plataforma más de 12 millones de personas asistiendo al al show de de música digamos fue el show de Travis Scott en Fortnite si no me fallo correcto correcto exactamente bueno sabrá que en sus 5 shows tuvo más de 40 millones de usuarios y y bueno fíjate que en en uno de los recitales tuvieron más de 12 millones de usuarios concurrentes digamos participando del show mientras Travis estaba también en vivo digamos como otro usuario más este y siendo que la plataforma cuando las cuando los usuarios lo usan para jugar tiene picos de hasta 6 millones o sea acá digamos nosotros digamos este tipo de compañías tienen que tener esa capacidad de adaptarse rápidamente a picos y y digamos a cambios muy abruptos muy abruptos como por ejemplo la cantidad de usuarios que acceden al mismo tiempo ¿no? claro la simultaneidad y es que lo que pasa es que acá Pablo el tema de la experiencia se ha vuelto seguramente el gran norte de las compañías porque al tener experiencias reales limitadas debido a la cuarentena debido al confinamiento y a la distancia social y que no hay viajes mira el ejemplo nomás de gente en Japón que tomaba un avión y se ponía casco en realidad virtual para simular que estaba volando o gente que subía un avión daba tres vueltas una hora y media y luego llegaban al mismo aeropuerto o sea la gente está necesitada de experiencias y más allá de un tema logístico técnico burocrático administrativo corporativo hay que traducir la experiencia de un producto para que el consumidor la tenga más a mano y a veces ese concepto de experiencia muchas marcas no lo arriesgan y consideran más los términos de métrica de cuantificación y se pierde justamente ese elemento tan orgánico respecto a cómo fidelizamos una persona a través de la experiencia ¿qué tendencias vamos a ver en esa categoría? realmente vamos a ver un elemento en donde las marcas sobre todo aquí en Latinoamérica tengan esa perspectiva amplia para otorgar mejores experiencias sobre todo en una región que demanda muchas soluciones que tiene muchos problemas que ve otras realidades donde todo es más ágil y dice mi gobierno no lo hace mi empresa mi banco no lo hace o sea hay muchas limitaciones por naturaleza en la región tú lo sabes yo lo sé y hay mucha expectativa por saber que la implementación tecnológica nos pondría a la par de otras regiones ¿cómo va el tema? de experiencias para las empresas camello y cebra que defines bueno creo que has tocado en un punto clave o sea la experiencia digamos de los consumidores y de los clientes sin duda es clave digamos para la sobrevivencia de muchas compañías que dependen justamente de esos consumidores de esos clientes digamos para existir ¿no? y creo que ahí el desafío es justamente esa combinación entre la experiencia virtual y la experiencia real ¿sí? y yo creo que hay muchas compañías que ya vienen trabajando en eso de una manera bien interesante creo que el ejemplo este que comentábamos recién de Fortnite digamos de tener una experiencia que antes la veíamos en vivo y en directo en la realidad traducida a un mundo totalmente virtual ¿no? claro pero la tenemos ahora en Roblox la tenemos ahora en Minecraft la tenemos ahora mira lo que ha presentado Zuckerberg con el tema del metaverso o sea hay plataformas que están empezando a aparecer y que van a volverse atractivas en un momento para no solamente experiencia de usuarios sino para despliegue de negocios lo que en algún momento pensábamos de Second Life hace 15 años que nunca funcionó que fue un bodrio y que había gente que invirtió miles de dólares en comprar parcelas digitales en Second Life y que no les resultó para nada o sea hemos tenido una experiencia previa que no satisfizo la demanda y que durante mucho tiempo la experiencia digital vivió en este prejuicio raro de no funciona a tener ya plataformas consolidadas sólidas y que ahora tienen acuerdos con Netflix tienen acuerdos con estudios tienen acuerdos con bandas con sello discográficos hacen crossovers o sea ya el mercado ha cambiado y bien señalas eso pero que tanta disponibilidad perdón predisposición hay de desde la región para adaptarse a esos cambios no yo creo que hay como decía recién tenemos ejemplos yo ayer en el foro comentaba comentaba el caso de de las tiendas Amazon Go que lo vemos como una experiencia virtual en el mundo real porque uno entra a esas tiendas con una aplicación muy extraterrestre la experiencia de Amazon Go en verdad elige el producto y se va y no hay no hay que hacer fila no hay que es cero ficción si 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 es muy interesante pero por ejemplo hay una compañía en Brasil que se llama Lollas Americanas que ya tiene una tienda con tecnología similar en modo de prueba y digamos tienen un plan para lanzar tiendas similares en Brasil entonces yo creo que hay muchas iniciativas que se están viendo en la región y creo que las soluciones tecnológicas existen acá también creo que es clave que las empresas de tecnología como la nuestra también hagamos un cambio o sea porque digamos desarrollar una una nueva funcionalidad un nuevo producto un nuevo servicio demanda mucho tiempo y mucha energía y acá creo que es clave digamos estas comunidades de negocios que están apareciendo digamos en diversos ámbitos y por supuesto también en el ámbito tecnológico nosotros ahí por ejemplo tenemos casos como los productos que ofrecemos de industria 4.0 de internet de las cosas donde hemos armado estas comunidades de negocio asociándonos con partners tecnológicos que son especialistas en su segmento en su rubro entonces tenemos soluciones de smart building de smart factory de agro 4.0 por nombrar algunas en las cuales nosotros digamos desde Lumen seguimos digamos ponemos en esa alianza ponemos nuestra plataforma digamos de conectividad de procesamiento de colaboración y nuestro partner tecnológico pone su conocimiento su aplicación para integrar porque para explicar un poco más este concepto en internet de las cosas nosotros básicamente necesitamos tres capas por decir de alguna manera una capa digamos de sensores que pueden estar embebidos en algún equipamiento o estar diseñado especialmente para captar datos del medio ambiente que queremos operar está toda la parte digamos de conectividad transmisión de datos para llevar esos datos del lugar donde son captados a los centros de cómputo donde se reserva capacidad de cómputo para procesarlos y la tercera capa es la de las aplicaciones digamos que le dan la inteligencia para procesar esos datos y transformarlos en información que permita tomar decisiones entonces ahí es donde nosotros este digamos tenemos nuestra capa digamos de conectividad de procesamiento de colaboración y agregamos esas capas adicionales de sensores y de aplicaciones este para poder integrar una solución completa entonces yo creo que digamos una forma de acortar digamos los tiempos de desarrollo y tener soluciones tecnológicas que permitan resolver digamos estas necesidades y estos desafíos que se están planteando es justamente desarrollando esta comunidad de negocios y apalancándonos en diferentes partners que tienen ya el conocimiento y la fortaleza y ya para concluir cuál es si tuvieras que resumir el aprendizaje en estos dos días de SAMI del foro del LATAM foro del LUMEN qué experiencia te gustaría trasladar a los innovadores que encuentran varias limitaciones a nivel regional he tenido la chance de conversar con gente aquí en Perú y en región respecto a como por ejemplo la inversión en productos extranjeros no tiene ningún tipo de beneficio fiscal en territorio local o que de plano los gobiernos locales no fomentan a través de inversión desde el Estado es decir hay innovadores con muy buenas ideas que tienen que abandonar región hoy Miami se está convirtiendo en un nuevo hub tecnológico para Estados Unidos Silicon Valley está como que dejando de ser atractivo por precio por locación y ahora Miami está con los brazos abiertos pese a que está con una cuarentena mucho más alta pero mi punto es cómo darle qué tipo de moraleja darle al innovador que está buscando justamente ese boost para ser el siguiente camello o la siguiente cebra en este proceso y que no muere el intento ¿qué necesita un innovador hoy? Bueno yendo a digamos a la charla inicial yo creo que sin duda digamos entender cómo otras compañías y estos ejemplos que comentábamos están teniendo éxito sea como camellos o como cebras lo que les da digamos una libertad financiera que es muy importante inclusive muchos de estas compañías digamos han rechazado digamos el aporte de capital de fondos de riesgo justamente para seguir gozando de esa libertad y poder seguir contribuyendo digamos a la comunidad al medio ambiente o seguir creciendo digamos sin tener que depender de ese flujo de capitales entonces yo creo que eso es algo bien interesante creo que el tema este de las hebras del aporte que hacen como decíamos antes a la comunidad y al medio ambiente es algo que cada vez los usuarios demandan más o sea creo que todos nosotros inclusive esta pandemia mismo nos ha hecho tomar conciencia de cosas que también habíamos escuchado o leído pero no lo habíamos internalizado y bueno yo creo que acá también va a haber un cambio de paradigma importante y la cebra va a pasar a tener digamos un rol preponderante esperemos ¿no? entonces yo creo que es algo también que que los emprendedores digamos deberían cada vez mirar con más atención y preocuparse no solamente por la salud financiera como decíamos antes y por el crecimiento de la compañía sino también cómo esa compañía le devuelve al al planeta digamos los recursos que usa ¿no? o sea creo que el unicornio estaba planteado no todo por supuesto pero algunos estaban planteando como un crecimiento ilimitado en un planeta donde tenemos recursos finitos digamos ¿eh? sí, claro eso creo que no que no es viable digamos y después desde el punto de vista tecnológico nuevamente yo creo que la alianza con compañías como Lumen y a su vez nosotros integrando otros partners digamos que tienen el know-how y la especialización en determinados segmentos y soluciones sin duda son un muy buen camino para rápidamente generar digamos una mayor productividad más eficiencia digitalizar mucho de los procesos de las interfaces con clientes integrar este mundo virtual y real creo que ahí digamos todo esto la tecnología es clave y nuevamente soluciones como las que podemos ofrecer son importantes para cortar ese camino y facilitar el tránsito y no morir digamos en el desierto o por lo menos alimentar a los que van a evitar morir también que al final de cuentas es un poco la chamba del camello no solamente salvarse del camello sino salvar a los que está llevando encima que ese es otro tema muy bien Pablo Yañas vicepresidente producto datos del Lumen Latinoamérica estuvo con nosotros hablándonos un poco de esta perspectiva nueva sobre hacer más real la experiencia de las empresas a nivel visión no tanto pensar en animales míticos que viene un dementor y lo mata en el bosque sino que hablamos de animales que viven experiencias reales y que justamente nos sirven como inspiración para enfrentar estos nuevos tiempos muchas gracias por el tiempo Pablo al contrario muchas gracias por el espacio y un buen abrazo y que te mejores pronto gracias muy bien hemos llegado al final de esta edición 131 de Metadata reitero mis disculpas por no haber podido pues grabar el MetaLife debido a este problema que notas ya me estoy quedando sin voz incluso pero bueno igual ha sido un placer acompañarte contándote todo esto hace tiempo no me explayaba tanto en varios temas pero bueno creo que es importante caer en cuenta acerca de ellos igual para la edición 132 habrá más entrevistas más notas y el retorno del MetaLife cuando se mejore todo y nuevamente gracias por el apoyo comparte el episodio con tus contactos que más gente se entere que este tipo de formatos tiene espacio en tu rutina y gracias por eso gracias por permitir que Metadata tenga 130 episodios no es poca cosa y en verdad gracias por descargarlo cada semana hacemos un enorme esfuerzo para que llegue con la mayor calidad posible y eso simplemente muchas gracias por estar pendiente de cada publicación por estar pendiente de las veces que no publicamos o demoramos en hacerlo y también recuerda que puedes descargarlo directamente en el audio player de RPP y en tu repositorio si sabemos que en Google Podcast hay un problema pero nos dijeron por ahí que si descargas el episodio completo y lo escuchas ya no tienes ese problema si lo escuchas en streaming si lo tienes pero si lo descargas ya no así que gracias por eso nuevamente y ojalá nos podamos encontrar en vivo el próximo miércoles 2 de septiembre ese 2 de septiembre a ver 2, 3, 4, 5, 6 el 6, 7, 8, 9 ok el 9 de septiembre dos semanas mira estoy planificando dos semanas el 9 de septiembre ese MetaLife en ese MetaLife se va a hablar bueno en ese Metadata se va a hablar de un producto nuevo que todavía no es anunciado que se va a anunciar el 6 solamente te digo que ya lo tengo a prueba y que el 9 debería salir la reseña junto con las reseñas globales uy no sabes lo entusiasmado que estoy acá lo tengo lo estoy agarrando en este momento nada más que no vas a saberlo porque aunque a ver si lo prendo ¿está prendido? no no está prendido pero tiene un sonido característico sobre todo el de un ventilador no puedo decir más ahí lo dejo el que la agarra la agarra soy Jesús Velis esta fue una sesión más de Metadata